Este miércoles se realizó la audiencia inicial en el caso del triple asesinato ocurrido en el barrio Los Ángeles. La fiscal auxiliar Criquesca Durán presentó pruebas documentales, testificales y peritales que demuestran el grado de participación de cada uno de los implicados. Sin embargo, Julio César Arias, juez V Distrito Penal de Audiencia de la Capital, dio un término de cinco días al Ministerio Público para que mejore la presentación de las pruebas, incorporando la hora de detención, así como la ocupación de bienes de Naum Bravo Torres, quien es el principal acusado. Esto a solicitud del abogado defensor. La continuación de la audiencia inicial se realizará el próximo martes 28 de abril a las 8 y 30 de la mañana. En dicha continuación voy a pronunciarme sobre la revisión de las medidas cautelares y la solicitud que al respecto han hecho los abogados defensores. Asimismo, ordeno que se remita a la procesada Orquídea Noemí Orozco Sandoval al Hospital Antonio Lenín Fonseca a fin de que se proceda a la curación de la herida tal y como lo recomienda el dictamen médico legal. De igual manera, se ha remitido el procesado Naum Isai Bravo Torres al Instituto de Medicina Legal para la valoración física de las dolencias que dice aquejarla. Igualmente, ordeno que se oficie a la señora Nubia Torres, madre del procesado Naum Isai Bravo Torre, a fin de que comparezca en el término de las 48 horas después de ser notificada ante el doctor Edgar Antonio Salinas Jiménez, psiquiatra forense, con el objetivo de que contribuya a la ampliación de la información en relación con el procesado Naum Isai Bravo Torre, debiendo de informar al Instituto de Medicina Legal de sus resultados. El juez también ordenó que se abra la caja fuerte relacionada en el intercambio de información sobre la prueba en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial el día 24 de abril a las 8 y 30 minutos de la mañana y decidió mantener la prisión preventiva como medida cautelar para los cinco acusados. El pasado 10 de abril, la policía encontró en estado de descomposición los cuerpos de Santos Bravo Gómez, su esposa Rocibel Murillo y su hija Leticia Bravo Murillo, dentro de una fosa para cambio de aceite. Por ese hallazgo, son acusados en calidad de coautores Naum Bravo Torres y Jairo José Ugarte, mientras que Orquídea Noemi Orozco, Gabriel Antonio Angulo y Erick Leonel Larga Espada están imputados por complicidad.